Hay alguien que quiera decir algo positivo, ¿no? Ah, Valeria, ¿tú quieres decir algo? Me dijeron. Bueno, venga ya, está bien, te escuchamos. Ya, a ver, el desahogo colectivo. Mi intención con lo que voy a hacer ahora no es pelear, solamente se me dio esta oportunidad y quiero aclarar algo con Paulina, por favor. Paulina, por favor, que acaba de bailar, viene absolutamente de negro. Paulina López. Hoy día utilizaste el mismo vestuario que utiliza una mujer que es la campeona mundial de pool, la viuda negra, le dicen. Ya, vamos. Paulina, tú cuando llegaste, me acuerdo que yo me quería juntar contigo a la mañana, decidí a las coreografías, como que empezamos a ser buenas migas, ¿me acuerdo? Yo, o sea, como eras nueva, intenté mucho apoyarte, bueno, a pesar de que ahora se nota que obviamente me ha superado mucho más. Pero yo intenté ayudarte en el principio y creí que habíamos hecho buenos lazos. Y, sin embargo, el jueves pasado, sea por si hay quien haya votado, en este momento ya no es relevante, pero yo estaba aquí parada enfrente tuyo. Y cuando... ¿Acá? Sí, aquí cuando estábamos. Y ciertos compañeros, al votar por mí, cuando lo hicieron eso, como que yo vi, y no solamente aquí, después lo vi en mi casa, como ponía cara de... La voy a imitar, porque realmente no se puede pensar, pero era como... De como... Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? El jueves, cuando ya hay que votar por la... Cuando estaba Jason, Raúl... Claro, cuando había que rescatar a alguien de la capilla. Eso fue solamente un gesto de... que me dio rabia. Te lo digo, me dio rabia. ¿Te dio rabia que votaran por ella? Yo no entendí cómo... Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sentía que Jason era mejor que Valeria. Ajá. Y yo sentí que en ese momento el que tenía que ser salvada era Jason. Bueno, pero no... Yo sé que pongo de repente caras pesadas. Lo que yo quería decir es que, siendo amiga, encontré igual super feo que eso delante mío. Pero quedó claro. Lo acaban de acabar. Por lo menos te dicen, sí, me molestó. No, 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 pero al otro día nosotros conversamos y yo te dije todo lo que sentí, ¿no? Te dije que yo no quería... que yo no había votado por ti, por esto, esto y esto. Si no me importa porque vos estés de por mí o no, sino que te pediría, por favor, que tengas cuidado porque esa cosa... Señor. Esa cosa... Ya, yo no lo creo. No quería saber si tenía algún tipo de problema. Ya. Señor. Un besito. Saquen la alfombra, saquen la alfombra, por favor. Saquen la alfombra, por favor, señores.